Estas aves son exóticas, viven lejos, muy lejos de estas tierras. Sin embargo, la pasión de Hugo por su belleza y encanto ha permitido que las conozcan en nuestro país. Cada una de estas aves tienen sus propias características que los hacen únicos y llaman mucho la atención. Como el gallo polaco, que con su pureza y abundante plumaje roba la mirada de las demás gallinas. La característica de él es la parte que tiene de aquí, de la cabeza que tiene bastante pluma, que había plumado de arriba y que no tiene cresta. Este es el ave que es puro. El que es impuro tiene cresta aquí, pero este no tiene. Hugo dice que desde que era un niño siempre tenía mucha admiración por las aves, pero jamás se imaginó que su pasión lo llevaría a convertirse en creador de aves exóticas. A mí me llaman mucho la atención y siempre los cuido con mucha pasión y mucha paciencia. Siempre los he cuidado. Las aves corretean por los corrales sin ningún problema, porque dice Hugo que el cuidado que él les da, les ha permitido poder adaptarse como si estuvieran en su país de origen. El cuido de ellos es un poco complicado por ciertas enfermedades. Yo tengo que tener un calendario de vacunación para mantenerla siempre sana, desinfectar lo que es el área de ellos. Siempre es un cuido bastante complicado. Este joven de la playa El Zapote en San Francisco Menéndez, Aguachapán, ha aprendido muy bien cómo alimentar a cada una de las especies y conocer su comportamiento, ya que también la mayoría se han reproducido sin ninguna dificultad. Aunque también reconoce que la tarea no ha sido nada fácil, pero su mayor satisfacción es escuchar su canto por las mañanas. No les doy maíz, sino que les doy concentrado de engorde y el concentrado que es más apto con vitamina, el que podemos ver ahí. Entre las aves más difíciles de encontrar está el faisán dorado, una ave colorida muy hermosa con una cola larga y una mirada ágil. Su origen es asiático. Por su valor económico, es bien exótico y aparte de eso es bien raro de encontrar que alguien venda. Es un poco costosa la reproducción de aves. Hugo dice que se considera un coleccionista de aves exóticas. Colecciona desde las más pequeñas hasta las más grandes, como este gallo gigante. Y a pesar que todas no pertenecen a El Salvador, ninguna de ellas está en peligro de extinción. Además, las instalaciones las ha adecuado especialmente para ellas. Este es un gallo Fayoumi egipcio. Es una ave muy escasa. Es originaria de Egipto. Se dice que allá en Egipto estuvo la descendencia de estos gallos. Los que han conocido estas aves han quedado encantados por sus colores y plumajes. Por eso Hugo últimamente ha decidido también compartir su pasión con los demás. Sí, es posible. Para todo aquel que quiera adquirir alguna ave, solo se tiene que contactar conmigo y ahí podemos ofrecerle lo que es toda la variedad que yo tengo de aves exóticas. Pero también para los que únicamente quieran conocerlas y saber más de ellas, Hugo dice que con mucho gusto acá los recibirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!